Hola que tal a todos y sean bienvenidos a este tutorial, mi nombre es Michel Romero o mejor conocido como Atasis Rabbit y hoy en día vamos a ver un nuevo tutorial, este tutorial trata acerca de como acceder a nuestro modem o al gateway o a la parte frontal del modem desde la computadora. Este video lo traigo por mi inactividad que tuve hace 4 o 5 meses que no subía un video y no estaba teniendo muchos suscriptores, bueno de hoy en adelante creo que poder estar activo de nuevo porque he conseguido un discurso, pero vamos al tutorial. Primero lo primero este tutorial trata de como acceder al modem, vuelvo y lo repito, los requisitos para acceder a esto es tener la caja del modem disponible o mejor dicho la etiqueta que tiene debajo del modem, esto quiere decir que tenemos que tener la clave de acceso que es esta que dice SN o Username y lo que sigue en el reparentesis no va, solamente lo que va es la clave de acceso que es el CP8948SF1WD, luego tenemos que buscar nuestra puerta de enlace predeterminada y para hacer esto lo que escribimos es ipconfig all y cuando busquemos esto subimos hacia arriba y debemos buscar lo que dice servidor DNS y mi servidor DNS por predeterminado en la república dominicana es 10.0.0.1 Para acceder a esta lo que tenemos que ir a Google Chrome, Mozilla o cualquier navegador que se tenga, ahora escribimos el nombre de usuario o el username que es este, ya cuando lo tengamos nos va a redirigir a lo que es la pagina frontal del modem, aquí pueden ver quien esta conectado en su wireless, tambien en el ethernet que es cuando estan conectados con el cable, yo estoy conectado ahora mismo por el modem del INSYS, ya que mi modem tiene un problema con lo que es la entrada de ethernet y así sucesivamente, mas adelante estare explicando cada una de las opciones y como configurar el modem, cualquier cosa, pueden contactarme por aquí mismo, facebook, youtube o tambien me pueden contactar por facebook, ahi les dejo mi facebook en la descripcion, todo contactarme esta en la descripcion, gracias por este video, see ya, peace out.